Alexis Peque Solana para la Villa Deportiva, por Impacto Deportivo, bueno, explotado el club, en breve se vienen las finales de este circuito con más de 150 parejas, contame un poco cuál es el balance, el análisis. Hola Manu, ¿cómo estás? Bien, gracias por el espacio que me da siempre. Bueno, la verdad que bastante productivo, muy bien, más de, te corrijo, perdón, más de 164 parejas creo que fueron en el final, así que la verdad que muy lindo, ahora estamos viendo las semifinales de tercera y quinta, que son acá y en paralelo en los otros clubes, así que bueno, esperando, la espera por las finales. Brindando siempre un buen servicio, no solamente el hecho que el jugador de pádel disfrute, sino también gastronomía, estacionamiento, bar y demás. Claro, sí, la idea es que se sientan cómodos todas las familias que puedan venir, disfrutar, hemos puesto media sombra, hemos traído un gazebo, pensando más en el calor que estuvo bastante intenso durante los dos días, así que bueno, siempre tratando de pensar para que la gente se sienta cómoda. ¿Qué es tan importante para vos que desemarque este circuito unificado de Pugnilla, Ventos Paz de Carlos Paz en tu complejo? Y la verdad que está muy bueno porque atrae mucho público, mucha gente, gente nueva, gente de otro lado, hay categorías que han venido de Catamarca, de La Rioja, de Santiago del Estero, entonces está bueno que el público se renueve, más allá de que apoyamos el circuito local, a la gente de acá de Carlos Paz y bueno, también de alrededores. Así que yo creo que el año que viene va a ser un lindo año para el pádel y que se vienen bastantes cositas. Se vienen para el verano, hablando de cosas, seguramente algún evento de verano y demás, ¿no? Sí, la verdad no estoy muy al tanto de todo, pero me han comentado algunas cuestiones que pueden venir que van a estar bastante lindas para el ámbito del pádel. Bien, ¿y proyectos en cuanto a obras y demás con el complejo, con Padel Pro? Y bien, por ahora hemos tratado de trabajar en la parte de cerrar arriba para que no se vayan tantas pelotas, así que seguir trabajando sobre eso y mejorando lo que se pueda. Fernando Renota, el apoyo de la familia en condicional, tenés saludos para mucha gente. Sí, bueno, este es un evento que es grande, es la primera vez que somos sede, y la verdad que toda la familia está predispuesta, tengo mi nena con angina, con otitis, la madre que está cuidándola y desde allá organiza todo, me averigua por los panes de las hamburguesas, las hamburguesas, un montón de cosas, que hay un trabajo de toda la familia de los dos lados, que estar ayudando, amigos que vienen, juntan botellas, se ponen a barrer y sin pedir nada a cambio. Entonces yo creo que si me pongo a agradecer, tengo que agradecer a un montón de gente y seguramente me voy a olvidar, así que bueno, muchas gracias para todos los que nos han ayudado y nos siguen ayudando. Gracias por la nota, hermano, como siempre. Muchísimas gracias a vos. Gracias.